Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia y sobre todo con la expresidenta Interina. Janine Añez se descompensa en medio de audiencia del caso Golpe 1 y se suspende la misma. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Vamos en viaje con toda esta información. En medio de una audiencia por el caso denominado Golpe de Estado 1, Janine Añez se descompensó en su salud, por lo cual el juez determinó suspender el acto y postergarlo hasta el lunes 21 de febrero. En esta audiencia se debería definir la situación de Añez tomando en cuenta que ya ha fenecido el plazo de su detención preventiva en este proceso. En el caso Golpe 1, Añez fue detenida en marzo de 2021. La justicia le dictó primero cuatro meses de prisión preventiva, pero luego amplió ese plazo a seis meses y posteriormente a once meses. El plazo de la detención preventiva del caso Golpe 1 se cumplió el 13 de febrero, por lo cual la defensa de Añez esperaba que se dicte su libertad. En el transcurso de dicha audiencia, que se realizó de forma virtual, Añez demostraba debilidad y dolor en sus gestos e incluso no pudo sostener una taza de agua. Si bien la asistencia médica señalaba que se podía recuperar a Añez para llevar adelante la audiencia, la abogada Norca Cuellar dijo que la exmandataria estaba muy mal, débil y casi se desmaya. La defensa Añez pidió suspender la audiencia. El juez dispuso reprogramar el acto procesal hasta lunes a las tres de la tarde. Añez lleva nueve días en huelga de hambre. Poco antes de la audiencia fue revisada por su médico, quien indicó que está delicada pero no requería una internación. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Información sobre la salud de la expresidenta Janine Añez. Hubo una descompensación en su estado de salud. Ella, recordemos, se encuentra en el octavo día de huelga de hambre. Arianna, buenas tardes. Muchas gracias, César. Se cumplen ya el tiempo establecido por la justicia de detención preventiva de la exmandataria. Y en este sentido ha iniciado a la una de la tarde su audiencia para la cesación de la detención preventiva. Sin embargo, en esta audiencia la exmandataria se ha descompensado, como están observando en imágenes. Ha sido atendida inmediatamente por el personal médico de la cárcel de Miraflores. Junto con ella está su hija, Carolina Rivera, y su abogada también, Norca Cuellar, quienes han ingresado a la una de la tarde a este lugar. Vamos a estar atentos. Igual a que nos brinden cuál es la salud, cuál es el estado de salud de la exmandataria, tomando en cuenta que según el médico que también ha brindado el informe, ella simplemente presentaría un grado de deshidratación. Esto por la huelga de hambre que ella cumple. Sin embargo, durante su audiencia que se está realizando en este momento, ha sufrido una descompensación. Son varias ya oportunidades que la defensa del presidente Yanine Áñez en este tipo de audiencias solicita la cesación a su detención preventiva. Estamos atentos en los próximos minutos si es que culmina la misma y cuál será la determinación de la justicia. ¿Estamos conocidos, Adriana? Ha sufrido una crisis terrible. Casi se muere delante de los cinco médicos que estaban ahí a ultranza. Estaban llevando a la audiencia. Menos mal que el juez la suspendió. La señora está en una tembladera general. Tiene la boca adormecida. Ha roto una taza que le quisieron dar el mate. Se le querían dar el mate a las enfermeras. Es terrible la situación de la exmandataria. ¿Usted ha suspendido para cuándo, doctora? Está corriendo riesgo su vida, independientemente de lo que digan los médicos. Yo he visto, personalmente he visto. Los desencata los mataron ustedes. Ellos simplemente han asegurado que tiene una deshidratación. No es deshidratación. Está temblando. Está terriblemente mal. No se puede parar. No se puede sostener en pie la exmandataria. La han llevado en una silla hasta su cama de la celda. En la silla, sentada, le han alzado tres médicos. Está la directora general, ahí de salud. He presentado una carta manuscrita para que me puedan dar la valoración que han hecho esta mañana entre la Junta Médica, los médicos del penal y el médico particular. Todavía no se me ha entregado ese documento. Estoy a la espera de que nos llamen y nos entreguen. Prácticamente me han sacado de la habitación para poder estabilizarla a ella. No sé qué es lo que le están haciendo. Ha entrado otro médico. Acaba de entrar otro médico ahorita, el doctor Valdelomar, no sé qué apellida. Y bueno, la la presidenta está en crisis. En este momento está en una crisis terrible. La hija también está dentro. Seis de la mañana con veintidós minutos. Continuamos con más en la revista para hablar de la situación de Yanine Áñez, que continúa en huelga de hambre y solicita ser visitada por el relator especial de la ONU, Diego García Sayán, quien se encuentra en el país precisamente evaluando la situación de la justicia. Él llegó el pasado lunes, ya lleva cuatro días en territorio nacional, sosteniendo diversas reuniones con autoridades de gobierno. Hasta el momento no se ha confirmado que vaya a visitar a la expresidente. La expresidenta Yanine Áñez y también de los días de huelga que está desarrollando, estamos con su hija en contacto, Carolina Rivero. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenida a la revista. La expresidenta Yanine Áñez ingresa en su noveno día de huelga de hambre. ¿Cuál es su estado de salud, Carolina? Muy buenos días. Sí, mi madre inicia hoy su noveno día de huelga de hambre. Como hija estoy muy nerviosa, muy preocupada, desesperada por su condición de salud. Ella sigue con la decisión de mantener esta medida extrema, porque no puede vivir en un país donde no exista la justicia, donde no se repeten las leyes, donde te meten preso siendo inocente. Y ella está decidida a dar su vida hasta las últimas consecuencias para que nadie viva lo que ella ha vivido en todos estos meses. Me preocupa muchísimo. Ya mi madre el día de ayer ha presentado un cuadro de calambre, dolor de cabeza. He consultado a unos médicos y me dicen que es un síntoma de parestesia y esto es por la falta de potasio, azúcar que no está consumiendo en estos días. Sin embargo, aquí en el penal no me deja ingresar ni suero para colocarle, no me deja ingresar ni sales rehidratantes para que ella tome. Lo que ellos quieren es matarla, sacarla de aquí de una camilla a mi madre. Y estoy muy preocupada ante la situación. Bueno, aquí reímos firmes en la vigilia, ahorita estoy acompañada con parlamentarios de Creemos, que me han acompañado aquí para estar manifestándonos en forma pacífica. Carolina, su madre ha puesto como condición ser escuchada por el relator García Sayán para levantar a su huelga. ¿Ha recibido respuesta de la ONU? Mi madre lo que quiere es que la comunidad internacional la escuche. La comunidad internacional que la avaló en su sucesión constitucional cuando asumió en medio de una convulsión en Bolivia. Ya que está el relator acá de manera oficial, lo que quiere es tener una audiencia con él para que escuche de su propia voz todos los abusos que han cometido en contra de ella. La injerencia del poder político en el sistema judicial, que todos los bolivianos somos testigos de eso. Ya no podemos vivir en injusticia, ya no podemos vivir amedrentados, asustados, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, que nos persiguen. A mí también me persiguen todo el día gente, la policía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.